Pichincha informa. Pichincha informa. El Centro de Capacitación de Rubiñahui, una posibilidad para ser emprendedor. El cacao fino de aroma se comercializa desde ferias impulsadas por la Prefectura de Pichincha. Pelé, como Spencer, admiraron el zapato de fútbol pichurca. Conozcamos esta historia diseñada en el Centro Histórico de Quito. Guayabamba, el mejor lugar para disfrutar el ocro de papa. Pichincha informa. Misión Pichincha, siempre al servicio de la comunidad, ha implementado nuevos cursos en más de 40 ramas manuales artesanales y técnicas ocupacionales en el Centro de Capacitación Rubiñahui. Este centro está ubicado en el interior del Parque San Sebastián de la ciudad de Zangolquí. Si usted está interesado en emprender un nuevo proyecto, no se pierda la siguiente nota. Y entre aromas y sabores que salen de las tradicionales y modernas recetas, transcurren las clases en el Centro de Capacitación de Rubiñahui. Clarita dice que su vida va llenándose de conocimientos, gracias a los diversos cursos que aquí se dictan. Yo llevo los cursos, asistido a los cursos aquí en este centro desde 2012 y para mí ha sido muy interesante aprender y agradezco mucho al Consejo Provincial por habernos dado esta oportunidad de darnos un profesor excelente. Y invito a toda la comunidad que vengan a que sigan estos cursos porque nos sirven para el día a día. Jóvenes hasta personas adultas son los alumnos frecuentes. La academia y el gobierno de la provincia de Pichincha organizan los cursos. Fisioterapia, cocina, pastelería, enfermería, contabilidad y corte y confección. Todo lo que aprendan aquí sea de mucho uso, que no sea algo que no lo van a usar, porque realmente son gente que necesita saber, que necesita poner un negocio o que necesita promover algo nuevo. Ahora vamos a hacer los masajes isométricos para personas que tienen movimientos por cuestiones de accidentes a nivel cerebral o a nivel de trombosis, como también puede ser de miplegia, apoplegia, patriplegia. Laura, a sus 32 años de edad, dice que nunca es tarde para cristalizar la profesión de su preferencia. Está por terminar el curso de enfermería y cuidado al paciente. Tratar de superarnos personalmente y ayudar a la comunidad, creo yo, ser un apoyo para la familia, tratar de tener nuestros propios ingresos. Y creo que este centro es para mí la mejor opción que encontré para poderme seguir superando. Mónica Daza, quien lleva más de una década como profesora, asegura que las y los alumnos que aquí se gradúan son llamados para trabajar en empresas y familias de este sector. Estos cursos tienen una durabilidad de 80 horas que se dan en 5 meses, como también tenemos cursos cortos que es de 32 horas y que duran también 2 meses. Estos estamos trabajando por medio de la CETEC y también estamos trabajando por medio de Misión Pichincha. Estos cursos de Misión Pichincha no solo que tienen sello de garantía, sino que los alumnos que se gradúan aquí son esperados por las empresas de este sector y la capital. Pichincha informa El cacao fino de aroma se caracteriza por sus aromas y sabores frutales buscados por los mejores fabricantes de chocolate alrededor del mundo. Este tipo de grano es utilizado en todos los chocolates refinados y representa alrededor del 8% de la producción del cacao en el mundo. Y la provincia de Pichincha tiene el privilegio de producirlo. Veamos este reportaje de la Pepita de Oro. En esta exuberante vegetación y ricas tierras del noroccidente de Pichincha está multiplicándose esta milenaria Pepita de Oro, el cacao fino de aroma. Es nativo de nuestro Ecuador. Ya hace más de 3.000 años, en nuestra Amazonía, nuestros antepasados elaboraban una bebida ofrecida a sus dioses. Ahora en el noroccidente hay la ruta del cacao, que va desde la mitad del mundo y pasa por Nanegalito, Nanegal. Se va internando en comunidades y pueblos pequeños. El visitante puede ser parte no solo de la siembra y cosecha en pequeñas fincas, sino de la elaboración del chocolate. El turismo comunitario y varios emprendimientos son vistos también en diferentes ferias y eventos, convertidos en vitrinas para promocionar diferentes productos que se han creado del cacao fino de aroma. El gobierno de la provincia de Pichincha ha guiado en la formación de emprendimientos. El rescate del cacao fino de aroma en el noroccidente ha sido un compromiso con la historia, con la vida de nuestros alimentos, con la dinámica de la economía de pueblos marginados. La pepita de oro ha encontrado una casa segura. Pichincha informa Miles de niños de Pichincha se benefician con los servicios que prestan los centros de desarrollo infantil en convenio con el MIES. Los centros cuentan con promotoras que son capacitadas permanentemente para promover el desarrollo educativo de los niños de las diversas parroquias y cantones de la provincia. Estamos en un centro infantil del Buen Vivir, de los que administra el Consejo Provincial de Pichincha. Estamos en Conocoto, acá tenemos cuatro centros infantiles del Buen Vivir, pero en total tenemos 69 centros infantiles que están distribuidos en todo el distrito metropolitano de Quito. El gobierno de la provincia de Pichincha dota de material didáctico, de una contraparte para estos centros infantiles, porque el MIES al no poder administrar todos los centros infantiles, firma convenios con organizaciones de la sociedad civil, con GARP parroquiales, municipales o provinciales para la administración de estos centros. Entonces estos centros pasan ya a poder del gobierno de la provincia de Pichincha para su administración. Dotamos de talleres a padres de familia con nuestra área psicopedagógica, dotamos de capacitación para las educadoras, una capacitación continua. Más del 80% de nuestras educadoras están en proceso ya de estudios y graduándose como tecnólogas de desarrollo infantil, además de proveerles de uniformes y de trabajar de manera cercana con los padres de familia en los temas de vulnerabilidad, justamente para que los niños de uno a tres años de nuestros centros infantiles salgan capacitados y listos para el inicial uno, que ya es la etapa preescolar. Nosotros nos encargamos de garantizar en lo que es el área psicopedagógica, que tanto las educadoras como los padres de familia realicen un trabajo conjunto en los centros infantiles, porque ya no se trata de solo darles de comer y que duerman. La idea es que los niños realicen actividades que les ayuden a desarrollar las destrezas. Aquí en el CBEB un niño puede desarrollar destrezas en tres meses que en la casa le cuesta un año, como es aprender a gatear, aprender a caminar, aprender a hablar. Mi nene sale muy contento, me cuenta que juega con los amiguitos, que hacen nuevos amigos, que las profesoras le hacen jugar y todo eso, muy contenta, estoy muy feliz la verdad. En nuestros y bebés que están con el gobierno de la provincia de Pichincha, son 3.800 niños los beneficiarios de estos centros infantiles. Pichincha informa. Ahora nos trasladamos al Centro Histórico de Quito, en la calle José Antepara, en el barrio San Blas. Aquí se escribió una historia que ha dejado huellas a través de los años. En este sector se fabricaban los zapatos pichurca, de los primeros zapatos de fútbol en los años 60. Hasta el mismo Pelé los usó cuando se enfrentó con el Santos Fútbol Club a la Liga de Quito. Veamos el video. Señora, buenos días, disculpe, ¿sabes dónde viven los pichurcas? Aquí abajito nomás, desde la esquina para abajo. Por los años 50, mi padre, Víctor Manuel Cruz, era un zapatero normal. Y el hermano de él, Gabriel Cruz, fue un jugador que se inició en la Argentina. Después él jugó en la selección de Pichincha. Fue el primer jugador salido de exportación de aquí, de Ecuador. Mi tío ha sido un jugador bien rápido. En la Ciudad de México había un ave que se llamaba Pichur. Entonces era bien movedizo, así era mi tío del puntero izquierdo. Entonces le pusieron el apodo de Pichur. Entonces al rato que ya mi tío regresa acá al Ecuador, le ponen pichurca. Junto con mi padre, que era zapatero, entonces conversan y para... Con mi padre ya dijo, ve, ¿por qué no hacemos zapatos deportivos? Entonces se pone pichurca el calzado. Aquí tengo una foto en el año 62, que está mi padre y aquí está Pelé. Vino Santos a jugar con la selección de Pichincha. Aquí está, mire, Alberto Spencer, joven en la liga deportiva. Este chucha zapato que... Que viéndole bien con los maestros que tenía de operario mi padre, porque todavía vienen... Tiene como 45 años. Como antiguamente se hacía todo a mano, se clavaba, mire, aquí había tres clavos de una pulgada para cogerle al pupo. Y todo es clavos, todo es clavo. Los únicos zapatos con los que jugábamos, practicábamos, jugábamos, son los zapatos Pichulca Cruz. Las canchas contribuían para que el zapato sea mal usado. Las canchas acá en Pichincha eran de tierra, después de hierba, después se hicieron rellenos de césped, pero eran canchas sumamente duras. Teníamos que poner revistas o papel periódico doblado para que no nos lastimen. Todo el tiempo del campo amateur usábamos el zapato Pichulca Cruz. Posteriormente asomó en la Vargas y Oriente el zapato Aldaz, tipo argentino. Él ya cambió la suela por fibra. Con los siete y ocho operarios que teníamos, realizábamos casi de 150 a 200 pares semanales. Salía ahí a la venta y salía a las diferentes provincias, porque mandábamos, ¿cómo le digo? A Esmeraldas, mandábamos a Perú, a Loja. Valía 25 sucres, valía un par de zapatos, lo que equivale ahora a un dólar. Hay gente que en verdad viene acá y que le den asiento solo para adorno, ya no para jugar, porque de ese cuenta esto ya no es permitido. Estas hormas eran las que nosotros usábamos para hacer los zapatos. Como era todo clavado aquí, todos estos alrededores de lata, para que los clavos no pasen a la horma, entonces ahí mismo se remachaban. Esta es la máquina con la que hacíamos, aparábamos los cortes para después pasar a la plantación que era el zapato. Bueno, aquí en San Blas, como le digo, esta calle era muy linda, muy divertida, muy alegre, porque había los estacionamientos de buses primero en San Blas con Tocoyao. Y aquí era todo, era gente, subía, bajaba. Estamos en el barrio de San Blas. Aquí comenzó los pichurcas y aquí se termina, se van a terminar. Pichincha informa. Cinco cosas para hacer en Pichincha. Uno. Disfruta de las vertientes naturales de aguas termales y minerales en el Cantón Mejía. Dos. Diviértete en la hermosa cascada azul en Puerto Quito. Tres. Prueba el exquisito ceviche de palmito en San Miguel de los Bancos. Cuatro. Saborea los deliciosos bizcochos del Cantón Cayambe. Cinco. Recorre la ruta de las iglesias en el maravilloso Centro Histórico de Quito. Te invitamos a experimentar la magia de Pichincha. Inicio de espacio promocional. Misión Pichincha tiene varios centros de salud para contribuir al desarrollo humano de la población de la provincia de Pichincha. Los centros de salud ofrecen varias especialidades como Medicina General, Odontología, Pediatría, Ginecología, Laboratorio Clínico, Ecosonografía y Rayos X. Los centros de salud Misión Pichincha están ubicados en diferentes sectores de la provincia. La Plaza de la República, Villaflora, El Condado, Tumbaco, Rumiñahui, Mejía, Cayambe, Carapungo, El Quinche, El Beaterio y Puerto Quito. Para ser atendidos en los centros de salud Misión Pichincha hay sencillos pasos que seguir. Acercarse a la ventanilla y solicitar la especialidad que necesita. Cancelar el monto de acuerdo a la especialidad. Con su factura asista a la enfermería para la toma de signos vitales. Con su factura y datos de signos vitales asista donde el médico especialista que solicitó. En caso que asista por exámenes de laboratorio o rayos X debe preguntar en el centro de salud cuáles son los cuidados que debe tener antes de tomar sus muestras o placas. Nuestra atención en salud también llega a los afiliados al IES. Debes seguir los siguientes pasos. Llamar al call center y solicitar la especialidad que necesite en el centro de salud más cercano a su casa o trabajo. El paciente debe acudir 30 minutos antes de su cita. Si el paciente tiene un tipo de seguro jubilado o montepío debe traer dos copias de su cédula más dos copias de su carnet de jubilación o montepío si fuera el caso. Si el paciente es menor de edad y tiene un seguro montepío debe traer dos copias de su carnet montepío más dos copias de la cédula del apoderado. Si el paciente es extranjero colombiano refugiado en nuestro país debe traer dos copias de su carnet de refugiado más los últimos tres pagos del seguro social. Si el paciente es el cónyuge del afiliado debe traer dos copias de cédula del afiliado más dos copias de su cédula y los últimos tres pagos donde conste la extensión del pago del cónyuge. Si el paciente es un menor de edad debe traer dos copias de la cédula o partida de nacimiento más dos copias de la cédula de la persona que cubre la atención médica, sea la madre o el padre. Recuerde, los documentos que presente deben estar actualizados y las copias deben ser claras. Misión Pichincha. Gestión social de la provincia. Cambiamos vidas. Y recuerde, los centros de salud Misión Pichincha están ubicados en diferentes puntos de la provincia. Plaza de la República, Villaflora, Condado, Tumbaco, Rumiñahui, Mejía, Cayambe, Carapungo, El Quinche, El Beaterio, Puerto Quito. Pichincha informa todos los jueves 9 horas 30 de la mañana por Ecuador TV. Y su reprise, los sábados a las 18 horas 30. Fin espacio promocional. Trivia Pichincha. ¿Cuáles son las propiedades nutricionales del caldo de 31? A. Proteínas, calcio, fósforo y hierro. B. Vitamina C y calcio. C. Carbohidratos y aminoácidos. Correcto. La respuesta es A. Proteínas, calcio, fósforo y hierro. El delicioso caldo de 31 tiene un siglo o un poco más de historia. La tradición de comer este caldo es por sus propiedades nutricionales y por ser un reconstituyente. Tradicionalmente se cocinaba con leña en el fogón, se presentaba en plato de barro y se servía con cuchara de palo. Te invitamos a saborear el exquisito caldo de 31, una delicia de la provincia de Pichincha. Cada vez son más los productos no procedentes de animales que pueden encontrarse en el mercado. Existe una gran variedad de alimentos veganos que han ganado popularidad durante los últimos años. Estos alimentos son muy beneficiosos en la dieta diaria y además contienen nutrientes que aportan a la salud. Veamos el video. Lo que nació en casa ahora se come en cientos y miles de hogares. Estos alimentos vegetarianos, sin químicos y hechos de productos orgánicos, están en las perchas de las tiendas y supermercados. Yo tengo a mi hijo Julián que ya tiene 10 años y él a partir más o menos del año y medio que ya empezó a comer, rechazaba la carne roja y especialmente el cerdo. Entonces bueno, nosotros respetamos la idea de alimentación de él y en casa pues buscábamos una opción que supla la proteína animal. Ya no pensó solo en su hijo, sino en el resto de ecuatorianos. Hace unos cuatro años comenzó a crear una marca, esto de la mano del gobierno de la provincia de Pichincha. Pichincha, a través de su departamento de apoyo a la producción, siempre ha estado al lado de nosotros. Nosotros somos Mipines, pero ellos siempre han dado el apoyo a Mipines, artesanos, también a las asociaciones o actores de la economía popular y solidaria. Y ellos han estado pues invitándonos, capacitándonos, conjuntamente hemos trabajado con la CAPIPI en ciertas ferias, en la Expo Alimentar el año pasado, en la Expo China, en la Expo Producción. Eventos que se han convertido en la vitrina para promocionar sus productos y sus emprendimientos. Y la comunidad ha dado su respaldo. Están muy ricas porque es un producto muy natural, muy importante para la salud. Estoy probando lo que son salsichas vegetarianas y están muy ricas, les recomiendo muchísimo. Su pequeña empresa, la MBEY, no descansa ante la demanda que va en aumento. Tiene la maquinaria necesaria y la investigación para que el producto tenga alta calidad en higiene y sabor. Vamos a explicar el proceso de una hamburguesa vegetariana a base de lenteja. Pues bien, partimos de la selección y preselección del grano. La lenteja seca pasa a ser remojada 48 horas. Una vez que la lenteja está cocida, se muele el grano. Nosotros usamos un aliño de verduras y vegetales. Utilizamos proteína de huevo. En este caso, utilizamos solo la clara de huevo. Aliños secos con un poco de sal. Y para formar y emulsificar un poco la masa, utilizamos avena molida. Una vez que tenemos toda la mezcla, procedemos a pesar, a formar las hamburguesas, a congelar y pues últimamente a empacar. El producto va empacado al vacío y luego ya vamos a ver el producto final. Esta responsabilidad de alimentar sano a la familia ecuatoriana, cada vez tiene más productos estudiados, con rigurosidad, dentro del ámbito nutricional e higiénico. Tenemos, por ejemplo, de lenteja, de garbanzo, de quinoa, de arveja con cúrcuma, de chocho con albahaca seca. Y nuestro último producto también es de mote con ajonjolito ostal. Un emprendimiento que se dirige a una competencia internacional. Pichincha informa. Y en nuestro segmento deportivo tenemos más noticias de la Copa Pichincha. Un campeonato deportivo y recreativo que fomenta la inclusión social de los niños de la provincia. ¡Dale, dale, te puedes! ¡Vamos, dale! ¡Bárete, dale, dale! ¡Bárete, dale, dale, dale! ¡Date la vuelta! ¡Bárete, dale, dale, dale! Podemos jugar y hacer más amigos de los que podemos ser una gran familia y un gran equipo. Sí, son una gran familia y un gran equipo que se van formando en las escuelas de fútbol del gobierno de la provincia de Pichincha. Y es que aquí los valores van de la mano con el sueño de ser un gran deportista. El consejo busca formar no solamente en la parte futbolística, sino dar una educación, una formación integral a los niños. Y eso pues ha sido un beneficio muy importante aquí en esta escuela y pienso que en todas las escuelas donde trabajamos de esa manera. Porque ahora ustedes saben, hay muchas cosas malas, muchos vicios donde los chicos, lamentablemente muchos jóvenes caen en eso. Pero esto del deporte, este proyecto del Consejo Provincial nos ayuda muchísimo a alejarlos de eso y a crear un hábito en el deporte. Como a los niños, también a las niñas se les ha dado una oportunidad para que se diviertan y fijen sus metas en el mundo del fútbol. Nosotros hemos abierto la escuela no solo para los chicos, sino para niñas que les gusta este deporte y nosotros tenemos en todas las categorías, tenemos niñas. Nicolás tiene seis años de edad, pero practica el fútbol desde los tres años. Sus padres viven la máxima unión. Antes se dio la oportunidad de que se abrió esta escuela de Consejo Provincial y se les inscribió a los chicos, entonces vienen a hacer deporte lo que es en tres semanas. Entonces ahorita igual se dio esto del campeonato a los fines de semana, entonces estamos participando ahorita con otras parroquias de aledañas. El Quinche es una de las 53 parroquias de Pichincha, donde funcionan las escuelas de fútbol, en las que la mujer pone su fuerza y su pasión, al igual que sus padres. Nos turnamos, tratamos de ver la forma, porque cuando ella no viene a entrenar es lo peor para ella, ella se pone a llorar. Cada año el campeonato Copa Pichincha es un examen. Sobre el césped se rinde la prueba de lo que aprendieron en las escuelas de fútbol. Y pelotazo a pelotazo van naciendo los nuevos campeones, que ya militan en el fútbol profesional. Pichincha informa. La parroquia Guayabamba es un valle privilegiado de clima subtropical, con un ecosistema único y remanentes de bosque seco andino. Ubicado apenas a 25 kilómetros de la ciudad de Quito, es un centro agrícola por su tierra fértil que contrasta con su entorno y campos verdes que rodean el sector. Les invitamos a conocer este destino turístico y a disfrutar el delicioso locro de papa. Mi tierra y mi pueblo, Guayabamba, es el más lindo del Ecuador. Estoy muy orgulloso de ser guayabambeni. Guayabamba para mí significa un paraíso. Guayabamba es un valle privilegiado del Cantón Quito. Posee un clima subtropical y seco. Es una parroquia que ofrece varias alternativas turísticas para disfrutar de un paseo familiar o con amigos. Guayabamba es un paraíso en medio de bosques secos. Es uno de los pocos remanentes de bosque seco interandino. Aquí podemos encontrar una fauna y flora únicas de los valles interandinos. Entre esos, por ejemplo, el algarrobo. Estos árboles que dan la apariencia de estar secos. Sin embargo, son muy importantes porque son especies que permiten generar sombra, permiten generar espacios de vida para otros animales que viven aquí, como el zorrillo, como los búhos, como las mismas ranas marsupiales que en su momento teníamos en gran cantidad dentro de la ciudad de Quito. Ahora se los encuentra en estos pequeños espacios, en estos bosques secos interandinos. También el zoológico es uno de los atractivos que tiene Guayabamba. Vamos a encontrar aquí muchas especies nativas del Ecuador. Podemos ver animales impresionantes como los jaguares, pumas, cóndores. Todos estos animales han sido rescatados del tráfico de especies. Nosotros no capturamos animales para tenerlos acá. Damos hogar a aquellos que han sido víctimas del tráfico de especies. La chirimoya es una de las frutas tradicionales de esta hermosa parroquia de Pichincha. La gastronomía que ofrece esta zona cautiva a los visitantes. Uno de los platos más apetecidos por los turistas es el famoso y delicioso locro de papa. Los expertos nos explican cómo se lo prepara y qué lo hace tan exquisito y especial. Los ingredientes del locro son la papa. La papa tiene que ser papa chola. Exclusivamente tiene que ser chola para que se pueda aplastar solita y quede como purecito. De ahí se le agrede cebollita, mantequilla y lechecita. Es lo único que lleva el locro. El locro es un plato natural que no tiene ningún ingrediente más que les haga daño a las personas. Y está listo el locro para servirse y se le agrede el queso o el cuero. Tal vez lo preparen en otros lados, pero Guayabamba lo hace de una manera increíble. Sin duda, un plato típico y tradicional que todos debemos saborear. Queremos hacer una invitación a toda la gente, a todos los ecuatorianos, a conocer este pequeño espacio, tanto del zoológico que alberga una gran biodiversidad ecuatoriana, como al Valle de Guayabamba, donde vamos a encontrar una deliciosa gastronomía, gente muy cálida y paisajes únicos. Este fin de semana, visita Guayabamba, un lugar lleno de sabor, tradición, hermosos paisajes, gente cordial y amable. Les invitamos a vivir la magia de Pichincha en esta bella y tranquila parroquia de nuestra querida provincia. Pichincha informa. Y con tantas maravillas para disfrutar en Pichincha, me despido. Soy María del Mar Pernet, hasta la próxima semana.